Y yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba a ser Un desconocido que te pido un beso y te llevo con la hora en un trozo de papel Un amantito, un besado, un misterioso apasionado Tengo que ir a una cita y me se odio Y yo no soy yo, que pague la luz un instante Y es mi amor, como lo haces con esos amantes No creo que soy la última vez que te mongas en mi Que me engañaron Duelo mi mano, que me engañaron la carta Dicelo, dicelo, que me engañaron la carta Mi corazón, yo dale pena por dentro Pero en el lugar de yo, para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba a ser Un desconocido que te pido un beso y te llevo con la hora en un trozo de papel Un amantito, un besado, un misterioso apasionado Tengo que ir a una cita y me se odio Y yo no soy yo, que pague la luz un instante Y es mi amor, como lo haces con esos amantes No creo que soy la última vez que te mongas en mi Que me engañaron Tengo que ir a una cita y me engañaron la carta